... ... ... ... ... ... ... Ya cambiamos de la manguera, realmente nueva y siempre no se olviden de botar el aire que tiene ahí cuando lo cambio Este simplemente ajusta un lado y el de acá lo afloja un poco y mueve su yachting nada más como si tuvieras el otro Y ya terminamos de purgar esta manguera, terminamos de ajustar con todo lo que se pueda Con una llave de 24, simplemente se cambia estas mangueritas Vamos a probarlo Vamos a asegurarnos de que no tenga fugas Vamos a probarlo